Música Fueron cuatrocientas libras de batalla y el soldado y el hogar del destino Me ven como les pagaron, me dieron raíz de al contrario Y les pagó a todo el barato En el asiento de atrás, ya la muerte iba fallando Quedarse con el dinero y decidió asesinarlo Y hoy quedó al lado derecho Y Mauricio al otro lado Otra cumbre, San Ignacio Y dos familias llorando Fuentes dos al mirador Acá de los de Durango En bromas y borracheras Álvaro dos extrañados Rancho en Chile, Sinaloa Ya no volveré a saberlo Que toquen vida mafiosa El grupo de los canelos Si en vida fueron alegres Brindemos por los recuerdos Bueno, pues hay que abrazo Gracias por los aplausos tan bonitos Gracias, muchísimas gracias Gracias